Nos consta que es muy valiente Porque así lo ha demostrado Nacido en tierra caliente Un cerebro extraordinario Los que han querido su muerte Se han topado con el diablo Entró como cualquier otro Solamente estuvo a prueba Viviendo el valor de robo Peleando como una fiera Fue escalando poco a poco Y hoy tiene su propia empresa Es cierto que el cal es duro Aquí matas o te mueres Pero el hombre está huevudo Las toma como le vienen Los que mando al otro mundo Jamás volverán a verle A los que lo han enfrentado No borra de su camino Porque el toro está pesado Que no manden torerios Carga un cuerno chaflaleado No lo busquen de enemigo Su fama ha llegado lejos La cruzó hasta el extranjero Sabe cuidar su pellejo Ya muertos jamás volvemos Saludos a mil muchachos Que andan cuidando el terreno Si quieres llegar al mando El miedo hay que hacerlo a un lado Te mueres o vas o matando Es el precio del reinado Prefiero morir peleando Yo soy rodo mal donado Yo soy rodo mal donado